Doctora María Araceli López Gil, Secretaria de Educación, está terminando la reunión que la Secretaría de Educación programa con los rectores de las diferentes instituciones educativas de la ciudad. Cuéntenos cuáles fueron los puntos más importantes que se trataron en esta reunión. Bueno, muy buenos días para toda la comunidad educativa, los docentes, los padres de familia y estudiantes que nos escuchan. En nombre del señor alcalde Jorge Eduardo Rojas, quiero darles un saludo muy especial y contarles que el señor alcalde estuvo esta mañana saludando a los rectores, contándoles los propósitos de este gobierno, que es cumplir con el mandato ciudadano por la calidad de la educación, buscando en ellos los grandes aliados para difundir las políticas educativas que nos van a permitir trabajar por esa calidad de la educación tan anhelada en todos. ¿Cuáles son las tareas que siguen de ahora en adelante para todos los rectores de las instituciones? Bueno, las tareas son bastantes. En primer lugar, cambio actitudinal, una mirada hacia la calidad, un proceso de humanización de la educación, un trabajo del ser más que del tener y un trabajo arduo con las prácticas pedagógicas y la formación de maestros, para darles cimientos a esa calidad de la educación que tanto necesitamos engrandecer. También la participación de toda la comunidad educativa en los procesos educativos, porque el compromiso es de todos. El compromiso por la calidad de la educación se da en la unión de todos. Doctora, ¿estas reuniones se van a seguir programando con los rectores para ver qué resultados tienen diferentes? Sí. Las reuniones se van a seguir programando no solo para cuantificar o medir o valorar resultados, sino para dar asesorías y apoyo y seguimiento a los planes que vamos ejecutando y vamos realizando participativamente con el consejo directivo que vamos a organizar en la Secretaría de Educación y el consejo académico. Son dos estamentos del gobierno escolar contemplados en la ley 115 que se tienen al interior de las instituciones educativas y que también lo vamos a tener al interior de la Secretaría de Educación, para que la Secretaría de Educación sea como el colegio grande que direcciona todo a los demás colegios y que apoye, que asesore y que acompaña. Muchas gracias. Bueno.